Últimos coletazos del invierno y parece que nos olvidamos de las setas en nuestra dieta. Sin embargo, el champiñón se puede consumir todo el año. En La Rioja se concentra más de la mitad de la producción de nuestro país, 70.000 toneladas al año. Y Pradejón es conocido como el pueblo del champiñón por ser de las primeras en producirlo. Los podemos comer como guarnición o incluso rellenos de queso o mermelada. Pero hasta que llega al plato, el champiñón pasa por un largo proceso en el laboratorio. Lo primero que hacemos en el semillero es coger la zona superior del pie del champiñón e inocularlo en estas placas. Una técnica que controlan bien en esta localidad riojana, conocida como el pueblo del champiñón, porque viven de este alimento. Sus propiedades antioxidantes son ideales para combatir gran cantidad de cánceres y tumores. Una vez en las bodegas, el hongo recibirá las condiciones adecuadas de humedad y temperatura para que genere champiñones. La recolección del champiñón mayoritariamente es manual. Este champiñón es hoy así, este mañana será como este. Después, una gran parte pasa por el proceso de conserva y otra llega fresca para su consumo. En la gastronomía de Pradejón, el producto principal son los champiñones. Aquí es protagonista desde los entrantes hasta los postres. Y los cocineros preparan platos tan tradicionales como los champiñones al ajillo o estos sabrosos champiñones rellenos. Tras vaciar el champiñón y meterlo al horno, se elabora el sofrito a nuestro gusto. Y podemos usar o bien el clásico jamón y queso, o bien un poquito de queso de cabra con mermelada de cebolla. Y después de toda esta cadena, solo queda lo mejor, disfrutar del sabor de los champiñones. Y después de toda esta cadena, solo queda lo mejor, disfrutar del sabor de los champiñones.